Nos ahogaremos juntos en aguas que todos quieren probar Sin importarnos como es el final, no hay otras vidas, tierra, nada más Caminaremos juntos y escaparemos de la realidad Si tropezamos no nos dolerá, ahora lo entiendo, amar es liberal Eres sangre tibia y yo me siento vivo Transformaremos mundos, inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará, ahora lo entiendo, amar es liberal Eres sangre tibia y yo me siento vivo 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 Oh, eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Transformaremos mundos, inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Ahora lo entiendo, amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Oh, 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 oh Gracias por ver el video